...por nuestras mavinas que fueron, son y serán... ...por integrantes de diferentes agrupaciones, Scouts de Neuquén que realizan diferentes actividades en la ciudad. El aplauso por supuesto también para cada uno de ellos que hoy dice presente en estos festejos de los 109 años de la ciudad de Neuquén. Un encuentro que tenemos los neuquinos, como es la Plaza de la Bandera, un lugar histórico de renombre, un lugar de encuentro donde el palco oficial junto a los interantes del centro. ¡Vamos a observar a las directoras de los jardines que dependen de la Secretaría de Gobierno, que nos acompañan los payasos de Chacho Show! ¡Mágica para el barrio! ¡Mágica para todo tipo de eventos! ...de la noche más corta, el desarrollo de las empresas de la ciudad de Neuquén. Por eso ha sido discutido por los argentinos. Aquí nos viene a la parte, viene a transmitir en este video tan especial, la alegría de mi mente de la ciudad tan inigna, con casas más privadas. ...los más pequeños, los principales protagonistas... ...en fin, los interantes de los diferentes jardines municipales presentes... ...no pertenecen a las personas, sino a los contextos sociales con insuficiencias... ...en los que esto... ...con un fuerte aplauso también, es discapacidad. ...trabaja en defensa de los derechos de las personas con discapacidad desde el año 2007, brindando... ...luca, Abigail Quintana, Noelia Valdebenito y Lucía Fandescampos. Frente al palco oficial en estos momentos, la Escuela 150 España del barrio Islas Malvinas, zona Cordón Colón. La Escuela 150 España del barrio Islas Malvinas que hacían hace minutos sus pasos. Frente, invitarlas a ponerse de pie, a acompañar con las palmas entre ellas. ...estará la próxima Soberán y recuerden que ustedes pueden votar a Miss Ciudad de Neuquén en www.munineqn.com.ar. En este nuevo aniversario de la Ciudad de Neuquén, el Colegio Morning Glory dice presente, hace su paso. ...y el Club de Aventureros a quienes agradecemos la presencia en esta fresca jornada. ...más instituciones a que se puedan pintar sus caras, está pintacaras para hacerle la bandera de la ciudad de Neuquén a quienes quieran, por supuesto, ponerse el color celeste sobre la cara. Hace su paso frente al palco oficial, la EP3, ahora General Belgrano que se encuentra en el barrio Gregorio Álvarez, teniendo dos orientaciones, técnicos electromecánicos y técnicos en energía, única escuela Neuquén capital con esta orientación. ...paso frente al palco oficial, la EP3, ahora General Belgrano que se encuentra en el barrio Gregorio Álvarez, ...pacio para la Pintacara, está la Brigada Pintacara también disfrutando esta alegórica de los festejos por los 109 años de la ciudad. ...y se viene acercando a Lorena Luis, a ustedes en India a través del voto electrónico, ustedes pueden ingresar y votar a aquel que es www.munineqn.com.ar. ...y allí... ...se va a bailar... ...Ajonella Pinchas... ...Pelibre Paz... ...María Celeste Cobar... ...Victoria Altana Gutiérrez... ...Rocío Agosto Aguilar... ...Soledad Micaela Roca... ...Camila Andrea Bolivar... ...junto a Alicia, hace su paso frente al palco oficial... ...Castiquen, los fiestas infantiles... ...Castiquen, los fiestas infantiles... ...con todo el color... ...Fiestas infantiles... ...Bocarnos en Facebook como Castiquen... ...Fiestas infantiles... ...www.castiquen.com.ar... ...Castiquen.com.ar... ...Castiquen.com.ar... ...Fiestas infantiles... ...Fiestas infantiles... ...Aportar la problemática del adulto mayor... ...en forma integral... ...Favoreciendo la resolución de sus necesidades básicas... ...Revalorizando su espacio de la sociedad... ...y acompañando y promocionando su... ...10 años de experiencia en el rostro de enseñanza... ...Fuera... ...Fuera… ...Fuera, fuera, 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 fuera... Desde la publicación sectorial realizan esta volanteada en contra de la apertura. Esta publicación sectorial, la institución de Neuquilipal, se une con los sectores que se manifiestan en la institución de reivindicación. Todos tienen sus espacios. Esta es la oportunidad de la coordinación que se lleva adelante en este gran perfil de cívica militar un objetivo de nuevo aniversario de la presidora en la parte de la barra de la pared y realizan también sus pasos previstos. ¡Fuera! 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 ¡Fuera!